¿Qué alianza? Blanca Los puertos medios Ya, son las 5.16 Estamos con Daniel Segovia En La Raya y Centella del 40 principales La 101.7 Ah, pero lo van a grabar ¿No va al aire? Ah, las dos, ambas dos Ya, pero primero vamos al aire, después grabamos No, pues mientras tú estés al aire Es que como está grabando ahora Ah, pero a lo mejor lo puede ir ¿Ya? ¿Está grabando? Sí Cinco de la tarde con 18 minutitos Estamos haciendo este Radio 66x40 principales Y Antes de escuchar y revisar Un clásico 40 Vamos a entregar un tremendo saludo A una alianza Eh, de un tremendo colegio De mi ex colegio, Augusto Daomar Y tenemos, eh, a Los muchachos de La Alianza Blanca Que vinieron acá a la radio Obviamente a ganar puntitos con este tremendo saludo Así que le mandamos abrazos Así que le mandamos abrazos, cariños A toda la Alianza Blanca de los Cuartos Medios 2013 Ahí se escuchan los aplausos Ahí se escuchan los aplausos Eh, mis saludos y respetos para el FOCA El director del Liceo, ah A ver, no creo que se acuerde de mi año Que estuve por estos lados Pero igual le mandaron saludos al FOCA Y me pidieron cantar pedacito del himno Yo me acuerdo más o menos más Pero vamos a hacer el intento Para que ganen puntos La Alianza Blanca Un grito de la Alianza Blanca Fuerte se le conté nuestras voces Ya, eso no me va a hacer Ojalá que ganen puntos, muchachos A Alianza Blanca de los Cuartos Medios Del Colegio Augusto del Mar